Chacos, por probar voy a subir la reviva de Gravernage a las 9 de la mañana Una pruebita por ahí que... Yo soy loco, yo soy loco Chaco No, ese es Angar Gravernage A ver, ¿dónde estás? Aquí está, primero el mío, disculpen Chaco Gravernage, carta interesantísima, medio y medio que tiene la carta Que bueno, todo el mundo habla que este Gravernage era o iba a ser mejor que Gullit Por eso no elijan a Gullit, así que yo voy a dar mi opinión por supuesto, no le voy a engañar Es una carta que cuesta 1.450.000 monedas Aproximadamente el día viernes tuvo 2 millones Que bueno, tiene 4.4, medio y medio, 1.90 de altura va buenísimo eso Derecho a mi causa, 94 de ritmo, mucha diferencia con Gullit seguramente ahí 93 de acción, 95 de sprint, 90 de remate que no es nada mal Buena fuerza de tiro, efecto 88 que está bastante alto la verdad Hay que poder el tiro colocado con ese Gravernage Pase largo, 94, pase corto, 95, muy bueno Visión 97, precioso Tiene buen regate, 93 de agilidad más la altura que tiene que pegarla por supuesto 93 de compostura, 96 de regate, buen control de balón Le falta reacción, que eso igual es un poco raro para hacer un MC o MCD, ¿cierto? Interacción 96, bastante alto Pero vamos bajando por la protección defensiva, 92 Entrada, 87 y barrera, 80 No tiene cabezazo, lo raro es que es un tipo muy alto Perde la revisora y ya la tiene en el canal El tipo es muy alto pero no tiene cabezazo Tiene 28 energía que está bastante bien Buena fuerza, 94 Pero tiene agresía 70 Es una carta que tiene una pinta que debe ser mejor que Gullit, o sea el tiro que tiene buenísimo Físicamente solo le falta el cabezazo Muy completo en verdad este Gravernage Chacos Vamos a pegarlo por supuesto Así que son nuevos en este canal Les invito a que suscriban que ahorita son las 5 de la mañana Y quiero pegar a hacer una review a esta hora Bueno, subir a las 9 por ahí A ver qué tal va Y vamos a ver qué tal este Gravernage No sé si la sube al final de las 9 de la noche Pero bueno, no es la tarde, no es la mañana, perdón Pero bueno, hay que chequear por ahí Si es que son nuevos, les invito a que nos suscriban a este canal Que van a tener todas las reviews Estas son las cartas que puedan directo en Twitch Síganme en Twitch que siempre paro por ahí haciendo directos Vamos a ver qué tal este Gravernage Que es una carta muy, pero muy interesante Hemos jugado a Timber por ahí también, como habrán visto Y bueno, vamos a ver qué tal este Gravernage Que es una carta muy, pero muy buena Será mejor que Gullit Vamos a verlo Vamos a ver qué tal este Gravernage Este Gravernage se mueve bien Qué buena asistencia Buena asistencia Buena asistencia Bien, Gullit Quitando primer quita ahí Qué bien Sangario Qué bien, 31 Bien, Gullit Vamos, Gullit Bien, Gullit Bien, Gullit Bien, Gullit Bien, Gullit Bien, Chacos ¿Cómo están ustedes? Está acá vamos metiendo ahí un poco de... Bien, Gullit 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 Eso sí Ahora sí Bien, bien, Gullit Bien, Gullit Para ganarlo Pero ya fue, ya Bien, Garnage Buena velocidad ahí ¿Qué pase ahí? De verdad, la otra vez me disto unas Bien, Garnage Bien ahí, ojo ¿Sí? Ah, me encapié Ojo ¿Cómo se llama esto? Otra de Garnage 18 y 20 Bien, Garnage Un momento es que sí trabajo Bien, Garnage Pero ahora sí muerdo más Garnage bien quitado Bien, Garnage No, no No me fas Qué buen pase Me moví el portero Caramba Difícil tampoco Bien, Garnage Otra vez Bien, Garnage Vamos Puta Zangare Qué bien, carajo Bien, Garnage Me deja seguir Sí ¡Garnage! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Garnage! ¡Vale! ¡Golazo! Puta Quita el golazo Quita el golazo Por la jugada Más que nada Me metemos de partida Ahora sí Vamos Me metemos de rodillo Bien, Garnage Bien, bien Chacos Vamos con las conclusiones De este Garnage Hay que hacer Cosas importantísimas Sobre esta carta Chaco Importante Y rápido ¿Es mejor que Gullit? Para mí no En verdad me parece Que el precio Está bastante elevado Para Para la carta Para Liga Para todo eso Bueno Tiene link con Anthony Tiene link con Timber Pero no todo el mundo Usa esos links Seguramente ¿Por qué no me parece Mejor que Gullit? Bastante sencillo No creo que el tiro Sea comparable Con el de Rod Gullit El pase sí Es muy comparable Muy bueno el pase Pero es una carta Que Como las típicas Tiene medio y medio No se siente No se sabe Donde juega No es un Chaco Que digas Oye, este Chaco De acá Va a atacar Va a defender No lo sentí así La verdad Le pego en Full Champions Vamos 10-12 En Full Champions Voy a ver si lo termino Y lo subo a YouTube Las recompensas Así que Primero eso Es importante saber eso Es una carta que No sabe donde juega Igual Creo que Defiende más De lo que ataca El tiro colocado No me gustó No me parece un tiro Así Tipo Gullit ¿No? Definición Define bien Pero los tiros De fuera del área Tampoco son comparables Con lo que sería Gullit Tampoco El pase sí Como digo Muy bueno Movilidad también Bastante bestia Para la altura Que es Eso es importante Mi 1-90 Y se mueve muy bien Eso es importantísimo Movilidad Velocidad Y el pase Tres factores Que seguramente Mejores que Gullit El cierto del pase El pase también está muy peleado Entre ambos Defensivamente hablando Me pareció muy bueno Sí Pero no me pareció Mejor que un Zangare Y que el Zangare Van a ver su review Una locura de carta Seguramente Tampoco será mejor Que el Bennington Future Star Al precio Que está 1.500.000 Puede decir Por Viera Moments Que es mucho mejor Que este Garnage Defensivamente hablando Gullit Que está gratis Kevin De Bruyne Seguramente también Te rinda Es cierto No está rápido Kevin De Bruyne Que es el Garnage Pero seguramente Tendrá mejor tiro Tendrá mejor posicionamiento Y el pase Pues en Krul Es un poco mejor ¿Sabe dónde juega Kevin De Bruyne? Este de acá No lo sentí No lo sentí tanto Por el medio medio Más que nada Se siente el medio medio Se siente bastante Así que No lo recomiendo Si es que quieren un MSD Vayan por Touch Many Si quieren un MSD así Como Gullit Vayan por Benningham Ahí está la prueba Que hemos jugado Con todas esas cartas Con un Z Garnage Muy buena carta Eso sí Pero me parece Que el precio Es demasiado Elevado para lo que es No se puede comparar Para mí Con Ruth Gullit Velocidad igual Es muy buena Este Garnage Elite 1 en velocidad Bastante veloz Muy potente El tiro Tiene buen remate Pero no me parece Estadísticamente Lo que hice Muy bueno igual Pero Tan La bahía es tan alta Chacos Que compararlo con Gullit No me parece Igual es un buen tiro Elite 2 Le va a poner El pase muy bueno Muy bueno El pase elite 1 Para ese Garnage Movilidad Bastante bestia Para hacer 1.90 Es bastante bueno Es un elite 1 Sin dudas Defensivamente Hablando No sabe posicionarse Le falta barrida Tiene buena reacción Se podría mejorar Por supuesto Pero no es la defensa Que cualquiera Esperaría Igual defensivamente Está con Gullit Creo que Gullit Defiende mejor Por el cuerpo que tiene Igual le va a poner Su elite 2 Bastante bueno Defensivamente Pero Se nota Que le falta barrida Físicamente Bastante bueno Y Sobre todo Eso es importante Que no No he tocado La grecia Se nota Es un tipo Que es muy Brando Es muy Brando Chacos Tiene que meter Bastante cuadrado Para que meta cuerpo Pero físicamente Es muy bueno Tiene todo Es que es importantísimo Le faltaría Caezazo No más Va a ser perfecto Elite 1 Igual No le puedo poner Igual que Gullit Es muy buena carta Esta de acá Pero me parece Muy muy elevado El precio ahorita mismo Si subiera 500k Es un elite 3 Elite 2 Pero 1.500 Estando bien ir al mismo precio No 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 compraría este Grandage La verdad Opinión mía Por supuesto Es una carta Que no es mal Tampoco O sea El tipo es un elite 3 El precio igual Lo eleva tanto Que no me parece El precio La verdad Opinión mía Por supuesto Y bueno Ese es Para mí La cosa De este Grandage Espero les ha gustado Esta review Decímelo Comentario Que opinan Sobre esta carta Igual Obviamente Si te toca La Grandage De rojito En rango 6 Es una cartaza Por supuesto Pero para comprarla Mucha gente decía No Yo no voy a hacer A Gully Porque Estaba De haber hecho Gully Mejor que De haber hecho Opinión mía Pero es hasta esta review Chicos Y seguramente No veo después Cuando te ha review Muy buena Carta Pero como digo Que vino Baine Benningham Incluso Defensivamente Touchman Y Mavinga Son mejores Para mí Por lo menos Pero les gusta Esta review Una muy buena Carta Pero Me la vaya muy alta Con road goal Lo quiero chicos Adiós Tienes 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 Tienes